Música Familia baloncestista en toda la República Dominicana Muy buenas noches, directamente desde el Palacio del Bolivar El profesor Ricardo Fiore Benarias Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Esta es la edición número 41 del torneo De baloncesto superior masculino del Distrito Nacional Profesor Virgilio Travieso Soto En opción a la Copa Ciudad de Primada de América Dedicado al importal del baloncesto dominicano Humberto Rodríguez Cadena de televisión de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional Abadina A través de Coral 39 Una presentación del Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando al Deporte En esta transmisión, la narración a cargo de César Marchena Los comentarios con Jonathan Abreu La voz comercial, el Moreno Mejía También estamos transmitiendo vía internet en vivo A través del portal www.abadina.org Buenas noches y los primeros comentarios con Jonathan Abreu Buenas noches, gracias Moreno Mejía, buenas noches a mi compañero, buen amigo César Marchena Para llevar este partidazo de baloncesto César Entre dos invictos hasta el momento El Millón Giré contra el equipo del club Dr. Rafael Vargas de la barriada de Villa Consuelo Ambas escuadras con récord de 1 y 0 Buenas noches César Buenas noches Moreno, buenas noches Jonathan Buenas noches a todo ese público del baloncesto Pues presto a llevarle un gran partido Dos escuadras que Con material joven y a la vez Veteranos, principalmente el lado del Vargas Y que el año pasado Estuvieron bien cerquitita De meterse bien lejos En la clasificación del baloncesto superior En la edición 40 Salto al centro, domina el equipo del Vargas Con Joel Ramírez En el poste alto con el refuerzo Proper Joel a Manuel Fortuna Con Joel Juan Bautista Araujo se escapó Muy bien Recibió el bloqueo de Alejandro Cabrera A correr el Millón con José Corporán Corporán Se escapó, Corporán Wow, soltó y falló Rebote en el cielo para Proper Rápidamente los del Vargas Manuel Fortuna con el cristal falla Proper lucha en el rebote Recibe falta personal De Rivelto Alcántara No cometa falta Ministerio de Salud Salud para todos Al lanzar el balón Cada jugador tiene un estilo diferente Como tu estilo de peinarte Peínate diferente con Gelatino Eco Styler Gelatino Eco Styler Este juego pudiera ser un juego bastante defensivo El club Rafael Vargas Viene de ganarle 60 por 77 Solamente dejó en 60 puntos al club San Carlos Mientras que el Millón Le ganó a San Lázaro 86 por 70 Así que ambas escuadras con gran esfuerzo de ofensivo Vamos a ver cómo se comportan hoy El perfil de ambos dirigentes Tanto de Amaury Durán como Abraham Disla Poste bajo con Leandro Cabrera Bueno los movimientos Sol Sol se quedó corto Rebote para Lester Proper Al lado izquierdo con Manuel Ahora balanceándose al derecho Con Joel Flamira Buen pase interior con Lester Proper Ministerio de Salud Salud para todos Asociación de Baloncesto de Distrito Nacional Amadina Disfruta la tradición Bueno con muchísima dificultad puso el pase ahí Joel Ramírez leyó muy bien Y consigue los primeros dos para el club Rafael Vargas Proper se dio con la bola en las manos y no sabía El evento Alcántara se anima Detrás de la curva Ayuntamiento del Distrito Nacional Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando al Deporte Miderek Con el Baloncesto del Distrito Nacional Primer triple de este partido Y este torneo ha sido una guerra de triples Señores hasta el momento Oigan esto Hasta el momento Se han tomado 294 triples De manera colectiva Para un promedio de 49 por juego Eso es impresionante 49 triples por juego hasta la fecha En cuatro fechas Si El partido de Mauricio Valls y Huellas El domingo ¿Un festival de triples? 17 triples por el lado de Huellas Un festival de triples Alcántara con el saque del fondo Perdieron el valor los del millón A correr el varias Con Manuel Fortuna Fortuna por el centro Soltó y recibe la falta personal No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Torneo de Baloncesto superior Virgilio Treviso Sot En opción a la copa Ayuntamiento del Distrito Nacional Disfruta la tradición Manuel Fortuna Manuel Fortuna un ex miembro de la Selección Nacional Ha estado jugando muy bien En el último año completo En su último partido Viene de estar 12 puntos Pero recuerdan lo bien que cerró El torneo de la Liga Nacional de Baloncesto Ganando en Santiago Siendo un protagonista Luego de que Gerardo Suero Se lesionara A mediados de la temporada Y Manuel Fortuna Asumió la titularidad Y terminó haciendo un extraordinario trabajo Aquí consigue Los dos disparos Le da ventaja Cuatro por tres Alvaria Cuatro a tres Alvaria arriba Ocho a doce Por jugar José Corporán Corporán Con Manuel Guzmán Guzmán Buen gran giro Soltó Con la zurda Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando el deporte Midereke Con el baloncesto Del Distrito Nacional No es usual Esa elasticidad Manuel Guzmán Aquí consigue un canasto extraordinario Largo el triple de Proper Se quedó corto A correr el millón Gideon Gamble No había tocado el balón Todo el jueves Gamble Con Manuel Guzmán Guzmán Soltó y cayó Rebote para Proper Y aquí hay Falta técnica A Manuel Guzmán Por su reclamo En la jugada anterior No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud Para todos Para Malay Está nítida Van reservas El Banco de los Dominicanos Presenta el comentario De Jonathan Abreu Gracias Moreno Y ya James May Uno de los mejores tiradores A la línea A cobrar Dos disparos Fruto de la De la falta técnica Un disparo Fruto de la Falta técnica Y aquí lo que le pasó a Manuel Guzmán Venen aquí como recibe Penetra muy bien Pero tenía totalmente abierto En el lateral derecho A Heriberto Alcántara Que acababa de cestar un triple Y no la pasó Le dieron quizás falta No la llamaron Y por eso la frustración Ahora el tiro fue Al serme de Alaganario Tuve visto No discutir la falta Corto el tiro de Proper Rebote ofensivo De Joel Ramírez Y recibe la falta personal De Heriberto Alcántara No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud es para todos Van Reservas El Banco de los Dominicanos Sigue la transmisión De este partido en vivo A través del portal www.abadina.org Tropi Gas El gas de los Dominicanos Van Reservas El Banco de los Dominicanos Presenta El comentario Con Chuna Canabreu Bueno El veteranísimo Joel Ramírez Ahí consiguiendo Un rebote ofensivo Consigue el primero De ambos tiros libres Llegamos tempranito Lo fuimos tirando Muchos tiros libres A Joel Haciendo lo que él hace O sea su juego Tirando disparos De tres del centro De las esquinas Tiros libres Sin precipitarse Y por eso es un veterano Lo vimos en tremendas condiciones físicas Dice que le está dando los viejos Tranquilito Como él dice Tranquilo a los viejos Es de los que mejores trabajan Manuel Guzmán Se escapó Falló Alto el rebote Para Bautista Araújo A correr el varias Los Sevilla con suelo Con Main Tras de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Claro La red Donde todo es posible Tramalai Que está Mítida Y a Main No se le puede dar Media pulgada Yo él lo supo De inmediato Desde que lo vio abierto Le llevó el balón Allá mismo Entró Donis Núñez Por el lado Del millón Se la llevó Main James Main Van desventajas Con Manuel Guzmán Con Manuel de Portuna Ahora Joel Ramírez Ramírez El poste alto La pantalla De Juan Bautista Araújo Joel Se escapó Muy bien Con el cristal Ministerio de Salud Salud para todos Tornel de baloncesto Superior Virgilio Cabezos Sorte En opción a la Copa Ayuntamiento Del Distrito Nacional Disfruta La tradición Parece que se lastimó Joel Ramírez En su rodilla derecha Está pidiendo sustitución Inteligentemente El club del millón Hace una buena rotación Del balón Parece que tendrá que pedir tiempo O dar una falda Bueno ahí está Ahí está La sustitución Por Joel Ramírez Por lesión Sale ahí Cogeando De su rodilla derecha Vamos a ver Va a revisar el trainer Parece que es Chocó Sí, Chocó Parece como Alguien Núñez En la penetración Entró José Fortuna Por el Varios 5'50 Fortuna De inmediato Tiró y falló Reboto ofensivo De Juan Bautista Araújo Ministerio de Salud Salud Para todos 14'7 El Varios José Corporán Corporán Soltó Falló Reboto ofensivo La flotadora Falló también Lucha en el rebote Pertenece Al Club Zafa del Varios Gatorade Repone Lo más importante Letiz Cambia el juego Con Gatorade Federación de Americanos Baloncesto Fortunal Infruta La tradición Ahí está la jugada La cual Joel Pues Recibió el golpe Y sale lesionado Juan Bautista Araújo Con Manuel Fortuna La flexionada Del balón Por José Corporán Pertenece al Varios Con 12 segundos Para tirar Manuel Con Proper Con José Fortuna Main Salió de la pantalla El disparo De tres falló Rebote para Manuel Guzmán Lentamente Los del Millón Corporán Con Gideon Gamble Gamble Parada Y el jump Ayuntamiento Del Distrito Nacional Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Hay un tiempo De la televisión 14 por 9 Dominen varias Ahora puedes resolver Todas tus diligencias bancarias Y hacer tus depósitos Donde compras el arroz Realizar tus recargas Donde te arreglan Hacer todos tus retiros Donde compras tus recetas Y guardar esos clavos Donde compras el martillo Todo esto y más En nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas Disponible para ti En todo el territorio nacional Realiza gratis Tus retiros Depósitos Recargas Pagos de tarjetas Consultas Transferencias Entre cuentas Pago de multas Y trámites De licencias Subagente bancario Cerca Ban Reservas Tu banco Fuera del banco Ban Reservas El banco De los dominicanos Servirse un jugo Fácil Pagar tu factura Mucho más fácil Con mi claro Consulta y paga tus facturas De la forma más fácil Y rápida En cualquier momento Y sin importar Donde estés También realiza Compra de paquetes De internet Y consulta de cambiazo Con solo mover un dedo Descarga la aplicación Y regístrate Mi claro Más fácil Que cualquier cosa De vuelta al palacio Del voleibol centroolímpico Juan Pablo Duarte Hay más Narra Marchena Gracias Moreno El tiro de prop Pero otra vez Se anima a falla Dos tiros libres Dos tiros largos De prop Muy lejos De su área Prop Manuel Guismán Mucho barco Falló A correr el varias El pase de fortuna A fortuna Con Prop Ministerio de salud Salud Para todos Creo que le conviene más Llenar los carriles A Prop Esa si es su área Llenar los carriles Estar cerca del área Y aquí Habrá un duelo interesante Entre Manuel Fortuna Entre José Fortuna Pancho Y José Corporal Y José Corporal Porque Mucha rivalidad En los torneos En los pueblos En los intercalles Se conoce muy bien Y usted verá mucho de eso Durante toda la noche Dos veteranos Que Aparte de que han jugado juntos Se han enfrentado Dos tiros libres Para José Corporal Dieciséis Para el varias Nueve Para El millón Cuatro veintidós Dos equipos Que están viendo Su segundo encuentro En el joven torneo Corporal Viene de Prácticamente Casi un triple doble Trece puntos Nueve rebotes Y diez asistencias Hace muchísimo En la cancha Corporal Hoy no ha empezado bien Todavía no ha aceptado Su primeros dos puntos En la noche de hoy Fortuna Con James May Con Araujo Ante Leandro Cabrera Buen matchup Araujo Se giró Es su área Ministerio de Salud Salud para todos Periódico el día Cada día mejor El diario De mayor circulación Adonis Núñez El vegano Cuánto molesta Manuel Está activo Cuánto molesta Llega 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 A la defensa Vuelve otra vez A la ofensiva Está activo Vuelve ahí Fortuna Alto Con el cristal Ministerio de Salud Salud para todos Tiempo para el millón Veinte para el varias Nueve para el millón Retornamos en breve Yo creo que mi esposa Era la única persona Que no le gustaba Que le celebrara Lo cumpleaños Ni en una casa Como esta Que no gusta Tanto un can Un día yo me dije Pero Consuelo Ese hombre loco Con un mangú Algo Un bizcocho De mangú Desde ese día No hay un tren de abril Que no se celebra El cumple de Carmona Desde que sale el sol Cuando la chispa Del dominicano Enciende Pasan grandes cosas Tropigas El gas De los dominicanos Dominicana Aunque no puedan vernos Estamos ahí Juntos formamos Un gran equipo Que se transforma En una fuerza Invencible Acompañando a cada jugador Para asegurar El triunfo Impulsamos cada carrera Con nuestra pasión Por ganar Porque cuando uno batea Todos bateamos Y cuando uno corre Todos corremos Prepárate a celebrar Que seremos nuevamente Los campeones Del clásico mundial De béisbol Ministerio de deportes Y la Federación Dominicana De béisbol De regreso a través de Coral 39 Vamos con más César Marchal en la narración Gracias Moreno Ahí está una presión fuerte Ahora del Varias Ante el millón Adonis Núñez Largo el pase Con Leandro Cabrera Con Gideon Gamble Ha estado frisado Gamble Recibe falta Personal No cometa Falta En la Cruz Roja Dominicana Trabajamos cada año Para salvar muchas vidas Pero con tu apoyo Salvaremos muchas más Hazte socio patrocinador De la Cruz Roja Dominicana Y tendrás garantizada Sangre segura Y transporte de ambulancia Hazte socio patrocinador De la Cruz Roja Dominicana Llamando al teléfono 8-0-9-4-12-40-40 Corporán Buen check-in bay Falló A correr el Varias José Fortuna Buscando a Manuel Buen pase interior Con Melvin Wow Y el canasto Para Melvin Núñez Ministerio de Salud Salud para todos Sofocante La presión del Varias Muy buenos movimientos De balón Me han dado chance Al Club del Millón Y lo han frenado En nueve puntos Hasta el momento Corporán Con Manuel Guzmán Con Leandro Cabrera Con el Cristal Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al Deporte Cuando recibe cerca Leandro Cabrera Tiene demasiada fuerza Es muy difícil Contenerlo Debe ser jugador De la posición 4-5 Con más fortaleza Ahora mismo en el torneo Juan Bautista Araújo Soltó y falló Alto el rebote para campo A correr los del Millón Buen pase Con Adonis Núñez Núñez Con el Cristal Ministerio de Salud Ministerio de Salud Salud para todo Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al Deporte 22-13 Varias arriba Melvin Núñez Con Manuel Fortuna Fortuna Se escapó La flotadora Ministerio de Salud Salud para todos Periódico el día Cada día mejor El diario El diario De mayor circulación Gideon Gamble Soltó y falló Melvin Núñez Buscando a quien pasar El mismo A Manuel Fortuna José Fortuna Pancho 10 para tirar Fortuna Se para Detrás de la curva Falla Alto el rebote Para Melvin Núñez Con el Cristal Ministerio de Salud Salud para todos Melvin viene de un partido De 12 rebotes Saliendo desde la banca Él no es muy bueno A la ofensiva Él entiende su trabajo Y siempre está cerca Del aro Y sobre todo Dando el extra No se canse Muchacho Bien activo Y sobre todo Bien cerca del aro Adonis Núñez Buen paso interior Con Manuel Guzmán Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Para ser jugador Hay que saber manejar El balón Así como manejas Tu cabello Con gelatina Eco Styler Gelatina Eco Styler Una gelatina Para Calestilo Distribuye Magenga RAC por la teléfono 8096-83-70-00 Buen robo ahora De José Corporal Va en desventaja Corporal Con Manuel Guzmán Guzmán La fuerza Con la zurda Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte 35 segundos Para terminar Este primer cuarto 26 el varias 17 el millón Wow Tremendo el paso De Jace May A José Fortuna Ministerio de Salud 20 segundos José Corporal Adonis Núñez Gideon Gamble Leandro Cabrera Soltó Cerca del aro Y el canasto Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Periódico el día Cada día mejor El diario De mayor circulación 3 segundos Deben despecatarse 2 Terminó el tiempo 28 el varias 19 el millón Termina este primer cuarto Pausa y retornamos un breve Hay trabajos y profesiones Que no son de nada Y tienen su día En el calendario Entonces ¿Por qué no celebramos El día del que de verdad Lleva la gozadera Con una sola llamada? Él es el distribuidor Del coro El que hace que tu mundo El mío Y el de todo Sea más nítido Él Es el delivery Este tipo Se merece su día Entra a diadeldelivery.com Pon tu firma Y súmate a la fiesta ¡Feliz día Del delivery! Tú dices que milagro Yo digo trabajado Tú dices que jugada Yo digo estudiada Milagro Trabajado Jugada Estudiada Empecemos otra vez Tú dices sorprendente Yo digo frecuente Tú dices increíble Yo digo inevitable Sorprendente Frecuente Increíble Inevitable Empecemos otra vez Energía para competir Electrolitos para recuperarte ¡Gracias! ¡Gracias! Holeda ¿Esato亞 con catarro Tiene más de quince días? ¿Esato autograph Tiene más de quince días? ¿Esato сист пой Tomarlo tiene más de quince días? ¿Esato slowly变 Tiene más de quince días? Disculpe señora, ¿acaso esa tos con catarro tiene más de 15 días? Si tienes más de 15 días con tos y catarro puede ser tuberculosis Antes de tomar cualquier medicamento, visita nuestro centro de atención La prueba es gratis y si el resultado es positivo, el tratamiento también es gratis Y a los 6 meses estará completamente sano Marca asterico 462 para que conozca nuestro centro de atención de salud pública más cercano ¡Gracias Raymond! ¡Gracias! De regreso al Palacio del Fútbol Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a través de Coral 39 La narración de César Marchena Gracias profesor Moreno Mejía José Corporán con Gideon Gamble De atrás de la curva, largo, triple Leandro Cabrera, la fuerza, se impone y recibe falta personal ¡No cometa falta! Brahma Light está nítida, claro, la red de donde todo es posible Ministerio de Salud Pública, salud para todos Bueno, un primer cuarto caracterizado por una defensa presionante del club Rafael Vargas, una ofensiva muy balanceada, 6 para Manuel Fortuna 4 para May, 4 para Bautista Araujo, 4 para Joel Ramírez y 4 para Lester Pro Pero una ofensiva bien balanceada Se pegó al final, 4 puntos ahí del club, el millón Pero eso no quiere decir que el club Rafael Vargas estuvo dominando prácticamente todo el camino 6 para Leandro Cabrera, 6 para Manuel Guzmán en ese primer cuarto Ahora el dirigente de Isla pone a Zamolito a la hora en la cancha Buscando un poquito de velocidad Y poniendo a José Corporán en la posición de Garfira 2 Entró César Rosario también por el equipo del Vargas Milian Rosario con el cristal entró y salió Leandro Cabrera a José Corporán Tranqui Milian, refuerzo sub-25 del equipo del Vargas Vegano Manuel Guzmán detrás de la curva, falla Alto el rebote para Melvin Núñez Buena la transición defensiva del millón Rápidamente el Vargas con Juan Bautista Araujo Ministerio de Salud Salud para todos, Abraham Malaita está nítida Llegó a 6, Juan Bautista Araujo quien fue el mejor anotador de esa primera victoria del club Rafael Vargas con 14 puntos Samuelito Lara Lara, wow, tremenda a la izquierda Ayuntamiento del Distrito Nacional Ayuntamiento del Distrito Nacional apoyando el deporte Si hay algo que caracteriza a Samuelito Lara es que no tiene miedo A pesar de su corte de estatura lo hemos visto jugar muchísimo en categorías menores en el mismo baluceto superior Y Samuelito no tiene miedo de él, no importa lo que pase Joel Ramírez Con Juan Bautista Araujo Con Propel Lester Propel Propel se anima Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para Ambelo Bueno la tercera es la vencida para Lester Propel Consigue su primer triple, llegó a 7 en la noche de hoy Gideon Gamble Gideon Gamble, el step back Falla Rebote, lo luchan, se quedó Corporan con ella Manuel Guzmán El amago Mejor la penetración Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando al deporte Rápidamente el varias Con Propel Se anima de nuevo Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Y es para Lester Propel Tercer triple en el partido para el club Rafael Varias De manera colectiva Segundo para Propel de manera consecutiva Gamble Han estado arriba de él todo el trayecto Gideon Gamble Con Samuelito Lara Corrió con el balón Van reservas el banco de los dominicanos Sigue la transmisión de este partido en vivo A través del portal www.balina.org Tropi Gas, el gas de los dominicanos Doble sustitución por el millón Joan de los Ángeles Que hizo un extraordinario trabajo En el pasado torneo de balonceto superior Saliendo desde la banca En la posición 4 Y también retorna Por el equipo del millón Heriberto Alcántara Propel Lester Propel Mucho tiempo con el balón Quedan 10 para tirar Propel Se gira Se atrapa No dio en el aro La sacó César Rosario Y pertenece al millón Claro La red es donde todo es posible Bramalite Está nítida Torneo de baloncesto superior Viril Através Sorte en opción de la Copa Ayuntamiento del Distrito Nacional Disfruta la tradición Corporán Se la llevó Rosario Corre rápidamente Recibe falta personal De Samuel Lá No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud Para todos Gatorade Repone lo más importante de ti Cambio huevo con Gatorade Federación Dominicana de Baloncesto Fedombal Disfruta la tradición Frankie Millán Se escapó Con el cristal Voló el aro Lucha en el balón La sacó Heriberto Alcántara Así es Claramente la sacó Heriberto En la Cruz Roja Dominicana Trabajamos cada año Para salvar muchas vidas Espero con tu apoyo Salvaremos muchas más Hazte socio patrocinador De la Cruz Roja Dominicana Y tendrás garantizada Sangre segura Y transporte de ambulancia Hazte socio patrocinador De la Cruz Roja Dominicana Llamando al teléfono 809-412-4040 César Melvin Núñez Suerte ese al aro Falló Rebote para Proper No vale el donqueo Corrió con el balón Periódico el día Cada día mejor El diario De mayor circulación Me gustaría ver Esa repetición Señor director Cuando tú tengas tiempo Pero No me pareció Que corrió Pero Debemos ver La repetición Los árbitros estaban allá Aquí está El disparo Como un peñón En el tablero Rebote de Proper Bueno Sea usted el jurado Es un amigo mío Que no se corre parado Lara se encapó Con Adonis Núñez Se anima Tras de la curva Falla Lucha en el rebote Le cayó la mano a Joel Rápidamente Con Miriam Alto Adonis Núñez Núñez De costa a costa Soltó No llegó al aro Melvin Núñez Con Joel Con César Rosario Vive la calma Rosario Con Joel Ramírez Joel Se anima Tras de la curva Corto Le cayó las manos A Melvin Núñez Y aquí hay Vamos a ver Se le salió el tenis A Libertad Alcántara Las cosas extrañas Del juego El equipo del millón Debe de calmarse Un poco No tratar De jugar tan rápido Como le está haciendo El club Rafael Varia Que está jugando rápido Pero organizado El millón Está jugando rápido Y todo desorganizado Crédito a la defensa Del barrio Que no han dado Disparos fáciles Han estado toda la noche Molestando a los guards El equipo del millón Y eso Le ha estado sacando ventaja El dirigente A Mauri Durán Alcántara Con Adonis Núñez Con Manuel Guzmán Johan de los Ángeles Recibe la falta personal De César Rosario No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Para ser un buen jugador Hay que saber manejar el balón Así como manejas tu cabello Con gelatina Eco Styler Gelatina Eco Styler Una gelatina para Calestino Distribuye Van Lenguer Gracias por el teléfono 809-683-7000 Van reservas El banco de los dominicanos Presenta Comentario con Jonathan Cabreu Gracias Moreno 36-23 Consigue el primero De los Ángeles Cerca A 12 puntos La ventaja del Varia Que ha estado dominando Todo el camino Todo el camino Desde el salto al centro El club del Varia Con la defensa sofocante Que han llevado hasta el momento Pues han limitado muchísimo Al club Del millón Consigue los dos disparos Y acerca de 11 En lo único que usted puede igualar Al equipo ganador Cuando está debajo en el score Es en defensa Pero no puede jugar La misma ofensiva Lilian se escapó Ahora sí Con el cristal Ministerio de Salud Salud para todos Periódico el día Cada día mejor El diario De mayor circulación Que la Vega Milian Vio un buenísimo minuto El año pasado También con el Cujas Para el Varia Por eso está repitiendo Núñez Con Lara Samuelito Lara Con Manuel Guzmán Con Adonis Núñez Mucho tiempo Tres para tirar Núñez Se percató Soltó y falló Luchan el rebote Se quedó prósper con ella Melvin Núñez César Rosario César Rosario Con Papalo Rosario César Con Milian 10 para tirar Propfer Se anima Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Bueno 41-25 Tercer bombazo De Propfer En este cuarto Vámonos a la pausa Ahora puedes resolver Todas tus diligencias bancarias Y hacer tus depósitos Donde compras el arroz Realizar tus recargas Donde te arreglan Hacer todos tus retiros Donde compras tus recetas Y guardar esos clavos Donde compras el martillo Todo esto y más En nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas Disponible para ti En todo el territorio nacional Realiza gratis Tus retiros Depósitos Recargas Pagos de tarjetas Consultas Transferencias Entre cuentas Pago de multas Y trámites de licencias Subagente bancario Cerca Ban Reservas Tu banco Fuera del banco Ban Reservas El banco De los dominicanos Como taxista Uno habla el día entero Con todo tipo de personas Y escucha las tres historias Uno se termina convirtiendo En una mezcla de psicólogo Consejero Y hasta guía De ahí se despertó en mí Una nueva vocación Que le iba a dar un giro A mi negocio Guía motivacional Ahora se está grabando Como nunca Porque todos quieren montarse En el taxi De la superación Cuando la chispa Del dominicano Enciende Pasan grandes cosas Tropigas El gas De los dominicanos De vuelta Del Rafael Barrios Es posible Para Malay Está nítida 43-28 Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al desorte Asociación de baloncestos Del Distrito Nacional La Batina Disfruta La tradición No le gustó Lo que vio a Mauri Durán del Barrios Y pidió tiempo 43-34 Domina el Barrios Cambiar un bombillo Fácil Consultar cambiazo Mucho más fácil Con mi claro Consulta tu cambiazo De la forma más fácil Y rápida En cualquier momento Y sin importar Donde estés También consulta Tu balance Paga tu factura Y compra paquetes De internet Con solo mover un dedo Descarga la aplicación Y regístrate Mi claro Más fácil Que cualquier cosa Dominicana Aunque no puedan vernos Estamos ahí Juntos formamos Un gran equipo Que se transforma En una fuerza invencible Acompañando a cada jugador Para asegurar el triunfo Impulsamos cada carrera Con nuestra pasión Por ganar Porque cuando uno batea Todos bateamos Y cuando uno corre Todos corremos Prepárate a celebrar Que seremos nuevamente Los campeones Del clásico mundial De béisbol Ministerio de deportes Y la Federación Dominicana De béisbol Seguimos llegando A través de Coral 39 Directamente Desde el Palacio Del Bolli Col César Marchena Garra Gracias Moreno Cruzaron la media cancha Los varianos Main Con Joel José Fortuna Con Main Tenía el triple Fortuna Con Joel Con Propfer La penetración En la suspensión Recibe falta personal No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Gatorade Repone lo más importante De ti Cambia el juego Con Gatorade Ministerio de Salud Pública Salud para todos Van reservas El banco de los dominicanos Presenta El comentario Con Jonathan Abreu Gracias Moreno Se fue a la banca Joel Ramírez No pareció Que fuera por dolencia Viene José Fortuna Quedan 2.59 3 minutos Y Propfer Va a la línea Falla el primero Tiene 13 puntos Propfer 4 en el primer cuarto 9 En este segundo cuarto Fruto de 3 Disparos de 3 El dirigente Dizla Que pidió un tiempo Por los triples Que consiguió el millón Aquí Un rebote ofensivo Penoso Y hay falta ofensiva Ahora de Juan Bautista Araujo Ante Riguelto Alcáter No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Tornado Baloncesto Superior Virilio Treveso Sorte En opción a la copa Ayuntamiento Del Distrito Nacional Disfruta La tradición Van reservas El banco de los dominicanos Presenta Comentarios Con Jonathan Abreu Una Encomienda Del equipo del millón Es tratar De irse al descanso Con una desventaja De por lo menos De un dígito Ese sería El escenario ideal Para el millón Lo más adecuado Para retornar En la próxima mitad Aquí perdieron el balón Ahora El pase de fortuna A May Con Propper Lester Propper Se anima Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Está sintiendo el hombre Llegó a 16 Cuarto triple De este segundo cuarto Manos que arde La de Propper Corporan Con Guzmán Con Leandro Cabrera Es muy difícil En esa zona Con el cristal Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Tropicas El gas En los dominicanos Lo mandó a la escuela Tremendos movimientos Pancho Pancho Perdió el balón A correr el millón Alcántara Se paró ¿Qué? Tras de la curva falla Mal tiro Muy mal tiro Después que venían Con esa buena ofensiva Pues Mató un poco el rally Es así Él Aparentemente Se siente caliente En el juego Quiere tomar el disparo Pero hay que hacer Buenas selecciones Manuel Guzmán Ahora Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte De la once Manuel Guzmán May James May Se anima Detrás de la curva Ministerio de Salud Salud para todos Bueno Por tres Por tres Valen más Cabrera Vaya Lucha en el rebote Corporán Con él mismo Con el cristal Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Los primeros gols de José Corporán En todo el partido Extraño Muy extraño Fortuna Manuel Se escapó Por la azula Soltó Ministerio de Salud 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 Para todos 38 segundos 51-41 El Varia Arriba Buscando Que sean dos posesiones más Este segundo cuarto Dos del millón Manuel Guzmán Parada Y el jump Corto Le cayó las manos A Cabrera Cabrera Con el cristal Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Qué fuerza Fortuna Nueve segundos Debe quedar una sola jugada Y el Varias Rafael Varias Al ataque Con Araujo Tremendo el movimiento Con el cristal Salud Para todos Tropigaz El gas De los dominicanos 53-43 Termina esta primera mitad Para el Varias Y vamos entonces En breve Con Jonathan Abreu Para hacer Una entrevista interesante El más destacado En esta primera mitad Definitivamente Que la presencia Interesante Del Varias Le dio pues Esa defensa Le dio pues Esta Ventaja De dobles dígitos Y tenemos a Jonathan Abreu Dígame La pizarra de Tropigaz El gas De los dominicanos 53-43 Arriba el Varias Sobre el millón Tenemos a Jonathan Abreu Con Lester Proper Adelante El principal jugador del Varias En esta primera mitad Proper You were able To start off For two And then Got hot And he fought Three points What happened I'm just trying To get my groove The first game I wasn't in my groove I was thinking too much My teammates Said I was thinking too much So we work hard And I just come out here To do what I gotta do today The game not over Is 0-0 To me In my head Is 0-0 So we still got A lot of work to do Empezó flojo De 0-2 Luego se calentó Y consiguió cuatro triples Dice que quiere conseguir el ritmo Y el partido no se ha terminado Le preguntaremos ahora Que el equipo de Millón Pudo venir de atrás Que qué pasó en ese momento You know the other team Was a little bit cold And then they came back From a two digits Deficit What happened? Uh I think we just took We can't take plays off And I think They got a few Possessions That they They scored a few buckets And You know It happens It's basketball It's a game A perpetual movement A game or run So We'll get there Thank you And good love For the second half Dios de bendiga Everybody Hablamos con él Y dice que Se descuidaron un poco Por eso el equipo de Millón Volvió Vámonos a la pausa Y venimos con los comentarios En medio tiempo Ahora puedes resolver Todas tus diligencias bancarias Y hacer tus depósitos Donde compras el arroz Realizar tus recargas Donde te arreglan Hacer todos tus retiros Donde compras tus recetas Y guardar esos clavos Donde compras el martillo Todo esto y más En nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas Disponible para ti En todo el territorio nacional Realiza gratis Tus retiros Depósitos Recargas Pagos de tarjetas Consultas Transferencias Entre cuentas Pago de multas Y trámites de licencias Subagente bancario Cerca Ban Reservas Tu banco Fuera del banco Ban Reservas El banco De los dominicanos Hay trabajos y profesiones Que no son de nada Y tiene su vida en el calendario Entonces ¿Por qué no celebramos El día del que de verdad Lleva la gozadera Con una sola llamada? Él es el distribuidor del coro El que hace que tu mundo El mío y el de todo Sea más nítido Él es el Delivery Este tipo Se merece su día Entra a diadeldelivery.com Pon tu firma Y súmate a la fiesta ¡Feliz día Del Delivery! Tú dices que milagro Yo digo trabajado Tú dices que jugada Yo digo estudiada Milagro Trabajado Jugada Estudiada Empecemos otra vez Tú dices sorprendente Yo digo frecuente Tú dices increíble Yo digo inevitable Sorprendente Frecuente Increíble Inevitable Empecemos otra vez Energía para competir Electrolitos para recuperarte Orega Esa toco catarro Tiene más de 15 días 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 Disculpe señora ¿Acaso esa toco catarro Tiene más de 15 días? Si tienes más de 15 días Con toco catarro Puede ser tuberculosis Antes de tomar cualquier medicamento Visita nuestro centro de atención La prueba es gratis Y si el resultado es positivo El tratamiento también es gratis Y a los 6 meses Estará completamente sano Marca asterito 462 Para que conozca Nuestro centro de atención De salud pública Está más cercano ¡Gracias Raymond! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, estamos de vuelta para los comentarios del medio tiempo En donde el club Rafael Váreas dominó 53 por 43 10 puntos, la ventaja, una reacción del club El Millón En donde pudieron acercarse hasta 5 puntos Pero finalmente pudo resistir el club Rafael Váreas Y terminar en cifras dobles Yo diría que un escenario ideal César Porque estaban jugando no tan bien o no tan buena defensa en los últimos minutos Pero pudieron a pesar de eso terminar en cifras dobles Lo cual es una buena ventaja Luego de un impresionante segundo cuarto de Lester Proper Que consiguió 4 triples para totalizar 16 puntos en lo que va de juego César Sin duda que la presión del Váreas Y sobre todo cerrando bien a Gamble para recibir arriba Y hacer sus disparos de larga distancia Fue la clave También frenar un poco a José Corporán Que son los llamados a atacar más la zona del equipo del Váreas Destacar la buena actuación del lado defensivo también Porque ha sido un factor principal para el equipo variano Y los balones perdidos definitivamente que fueron el talón de Aquiles esta primera mitad Para el equipo del Millón Es así hasta el momento el mejor anotador del partido sin dudas Proper con 16-8 para Juan Bautista Araújo Por el club área 6 para Fortuna En tanto que el equipo del Millón contó con un buen segundo cuarto de Heriberto Alcántara con dos triples Llegó a 9 en lo que va de juego Leandro Cabrera jugando muy bien cerca del aro con 10 puntos Y 9 para Manuel Guzmán que es un hombre que siempre está en el dinero por el club del Millón De cara a una segunda mitad La clave para el Váreas es seguir con esa defensa sufocante Sobre todo no permitiéndole a José Corporán que haga su juego Ese juego alegre de penetrar, sacar mucho el balón, conseguir disparos abiertos Y a Gideon Gamble no darle el espacio para que pueda tomar esos triples Porque te abre demasiado la cancha En tanto que el club del Millón necesita tomar mejores opciones de tiro Hasta el momento disparos muy precipitados, fuera de balance Que es lo que ha provocado la defensa del Váreas Crédito a esa defensa Pero del lado del Millón el dirigente Abrandi La tiene que estar haciendo esos ajustes para tratar de que su club tenga mejor ritmo ofensivo Sin dudas que sí, debe de tratar de centrar más ofensiva en el poste bajo Entonces, con Leandro Cabré y tanto con Manuel Guzmán Para hacer un juego más de adentro hacia afuera Y provocar situaciones porque quizás no ha rendido O no ha estado al 100% José Corporán en esta primera mitad Bueno, hay que hacer una breve pausa comercial Y cuando retornemos más comentarios de esta primera mitad En el partido entre Rafael Váreas y el club del Millón ¡Gracias! 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 Hay trabajos y profesiones que no son de nada Y tienen su día en el calendario Entonces, ¿por qué no celebramos el día del que de verdad lleva la gozadera con una sola llamada? Él es el distribuidor del coro El que hace que tu mundo, el mío y el de todo sea más nítido Él es el Delivery Este tipo se merece su día Entra a diadeldelivery.com Pon tu firma y súmate a la fiesta ¡Feliz día del Delivery! ¡Gracias! 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 Bien cómo no, regresamos al Palacio del Volleyball en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte A través de Coral 39 en este medio tiempo continuamos ahora los comentarios con el que es narrador César Marchena y Jonathan Abreu, que también está tomando asiento ya Gracias Moreno, entonces las directrices de Abraham Disle en esta segunda mitad Tratar de frenar un poco y esta ofensiva, balancearla entiendo yo Adentro hacia afuera, buscar situaciones con José Corporán y el mismo Gamble Que se ha visto frenado y sobre todo bien frío en esta primera mitad Destacar también el aporte de la banca, es importante el aporte de la banca Porque si no funcionan las piezas principales, los actores principales Deben de venir esos secundarios a realizar una mejor segunda mitad para verse debajo Yo entiendo que presionar un poco sería también una buena opción para los del millón Es así César, tienes toda la razón refiriéndote a esa segunda escuadra, a la banca En el caso del varias, no necesariamente han contribuido con muchos puntos Pero sí manteniendo esa ventaja y llevando el ritmo del juego Sin duda lo que va a llevar la voz cantante en términos ofensivos Serán James Mayne, Lester Proper, también será Manuel Fortuna Pero cuando la banca, el caso de José Fortuna, el caso de Papablo, el caso de Melvin Núñez Cuando vienen y dan esos minutos de calidad manteniendo el partido en la línea Y no perdiendo balones sobre todo y poniendo mucha presión defensiva Pues eso le da una extraordinaria holgura al dirigente, a Mauri Durán para el club, Rafael Varias Hay que hacer una breve pausa comercial, pero venimos con más Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz Realizar tus recargas donde te arreglan Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas Disponible para ti en todo el territorio nacional Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias Subagente bancario Cerca Ban Reservas Tu banco fuera del banco Ban Reservas, el banco de los dominicanos Dominicana Aunque no puedan vernos, estamos ahí Juntos formamos un gran equipo Que se transforma en una fuerza invencible Acompañando a cada jugador Para asegurar el triunfo Impulsamos cada carrera Con nuestra pasión por ganar Porque cuando uno batea Todos bateamos Y cuando uno corre Todos corremos Prepárate a celebrar Que seremos nuevamente Los campeones del clásico mundial de béisbol Ministerio de Deportes Y la Federación Dominicana de Béisbol Bien como no en pocos minutos Continuamos con la segunda mitad de este partidazo de baloncesto Estamos llevando a todos ustedes a través de Coral 39 directamente desde el Palacio del Bólicol En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Edición número 41 Del torneo de baloncesto superior masculino Del Distrito Nacional Profesor Virgilio Travieso Soto En opción a la Copa Ciudad de Primera de América Dedicado al importal de baloncesto dominicano Humberto Rodríguez Van reservas el Banco de los Dominicanos Presenta el comentario con Jonathan Abreu Gracias Moreno En breve segundos estaremos iniciando esta segunda mitad Donde el club Rafael Varia sacó una ventaja de 10 Con una buena ofensiva de 53 puntos El Varia viene de encestar 77 en su primer partido O sea que lleva un mejor ritmo En este segundo encuentro Así mismo ha sacrificado un poco la defensa Mientras nos llega la hoja de las estadísticas De esta primera mitad Para resumir El Varia tiró para 57% de manera colectiva En tiros de campo Lo cual es muy bueno En tiros de 3, 55 También muy buenos de 11, 6 Tomaron 19 rebotes contra 15 Del equipo del millón 53% tiró el millón desde el campo Y desde el tiro de 3 El millón tiró 71 O sea, entre ambas escuadras Han estado prácticamente excelentes Detrás del arco Enceptando 11 disparos de 3 En apenas 19 intentos ¿Tú estás oyendo eso César? Entre los dos equipos Tienen de 11 De 19 a 11 en tiros de 3 Eso es extraordinario Bien, inicia este tercer cuarto Parece que van encaminados A la buena actuación del domingo De Mauricio Bajigüeyas Que aceptaron más de 20 tiros de 3 ¡Mien! O usted brinca y tira O usted brinca y pasa Así Tropigas, el gas de los dominicanos Asociación de Baloncesto Del Distrito Nacional La Badina Disfruta la tradición Ahí, buena recuperación Defensiva de Gideon Gamble Provocando un balón perdido De James May José Corporan Con Manuel Guzmán Heriberto Alcántara Con Guzmán Guzmán Regiro Double triple 53 el Valle 43 el Millón Pizarra Trópica El gas En los dominicanos Parecía una buena jugada de Guzmán Pero finalmente Decretaron una violación Al balón Así que Dos balones pedidos hasta el momento Uno para cada equipo Joel Ramírez Salió de la pantalla James May Le quedó atrás el balón Manuel Fortuna 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 Se la sacó Corporan La recuperó el mismo Fortuna Falla La recuperó él también Proper Con el cristal Fortuna Rebote para Leandro Cabrera A correr el millón Con ventaja Con Gideon Gamble Deja que la curva Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando el deporte No, no, no Cometa falta Salud pública Salud para todos Joel Ramírez Con James May May Con Fortuna Se anima Deja De la curva Falla Rebote para Manuel Fortuna Manuel Guzmán Corporan Tongo Corporan Con Leandro Cabrera Buen pase Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando el deporte Un rally 5-0 del millón Iniciando este tercer cuarto Nos acerca solo 5 puntos Dos asistencias Inmediatamente De José Tongo Corporan Para llegar a 8 En el partido Él ha tenido un partido malo En términos de puntos Apenas 2 Pero ya tiene 8 asistencias Y 5 rebotes Fortuna Se escapó Con el cristal Ministerio de Salud Salud para todos Corporan Cruza la media canta 8 minutos Este tercer cuarto Corporan Se anima Deja De la curva Corto Corporan Con Manuel Fortuna James May 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 Se escapó Con la zurda Ministerio de Salud Salud para todos Trópicas El gas De los dominicanos Reservas El banco De los dominicanos Llegó a 9 El veteranísimo Y ha nacionalizado James May Aquí hay una falta fuerte En la pantalla Ofensiva Pertenece al Varios No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos 57 El varia 48 El millón Pizarra trópica Cerca de los dominicanos Van reservas El banco de los dominicanos Y el comentario De Jonathan Abreu Gracias Moreno Vuelve a ser De A punto de cifras dobles La ventaja Y aquí está presionando El saque El club del millón Cruzó la media cancha Fortuna Ahí vemos en las gradas A Francisco Dajer Parece que el suba y baja Del equipo Lo tiene sentado El día de hoy James May Tras de la curva Ministerio de Salud Salud de Pública Salud para todos Corporando Corporando Buen paso Con Leandro Cabrera Muy bien Con la zurda Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Federación Dominicana De Baloncesto Corombal Disfruta La tradición Fortuna Perdió el balón A Boris Núñez Rápidamente Alto Hoy salió Cabrera La perdió A Correo el Varios Juan Bautista Araújo Araújo Con Main Main Parado Tapado No Recibió la falta personal De Gideon Gamba No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Sigue la transmisión De este partido en vivo A través del portal www.abadina.org Van reservas El Banco de los Dominicanos Presenta el comentario Con Jonathan Gabriel Gracias Se perdió una gran oportunidad A Donis Núñez Ahí en ese fast break Para el equipo del millón Y le puede costar caro Aquí consigue el primero James May De esas jugadas Te pueden valer cuatro Los dos que tú no encestas Y los dos que te encestan a ti Exacto Con haber sido de ocho La diferencia Aquí puede subir a doce Con un excelente tirador Como lo es James May Que está en ritmo Ahora mismo Acaba de encestar Su punto número siete Consecutivo para el Varia Su número ocho De este cuarto Para totalizar Quince puntos En lo que va de juego Ya James May James May Que el primer club Aquí en el Valorzeste Superior 2009 Fue el Varia Fue el Varia Fueron campeones ese año No pudo jugar May Prácticamente ese año Sí Pero fueron campeones MVP David Zavala Payó Guzmán Luchan el rebote Se quedaron los el Varia Juan Bautista Araujo Con Joel Ramírez Ramírez Con May La pantalla alta May Recibe falta personal De Manuel Guzmán No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salude para todos Para ser un buen jugador Hay que saber manejar el balón Así como manejas tu cabello Con gelatina eco-styler Gelatina eco-styler Una gelatina para cada estilo Distribuye Machen Guerra Sephora Teléfono 809-683-700 62.50 De ocho La ventaja para el Varia Joel Ramírez Ramírez Con proper Se anima Tras de la curva Largo triple Rebote en el cielo Para Leandro Cabrera Corre un millón Corporal Con Gideon Gamble Tras de la curva Corre Ayuntamiento El distrito nacional Apoyando al deporte En la Cruz Roja Dominicana Trabajamos cada año Para salvar muchas vidas Pero con tu apoyo Salvaremos Muchas más Ese fue el segundo triple de Gamble En este tercer cuarto Que bien lo hizo Ahí Yendo hacia la esquina Y ya van tres triples En esta segunda mitad Para totalizar 14 entre ambas escuadras Un release Rápido de Gamble Desde la copa Al agujo Un block al área A correr El millón Corporal De fantasía ¡Fantasía! ¡Ministerio de Salud! ¡Salud para todos! Pausa 62 55 El Varias Retornamos en breve ¡Suscríbete al canal! Internet prepago 24 siempre Internet prepago 24 siempre Internet prepago claro Para que te vean como un flavo elegante Pero compre Desde 10 pesitos Bacalapa Internet prepago claro Activo 24 siempre Desde 10 pesos Por hora, día, semana, mes También para chat y redes Disfrútalo en la red De mayor cobertura 4G LTE Tú dices que milagro Yo digo trabajado Tú dices que jugada Yo digo estudiada Milagro, trabajado Jugada, estudiada Empecemos otra vez Tú dices sorprendente Yo digo frecuente Tú dices increíble Yo digo inevitable Sorprendente Frecuente Increíble Inevitable Empecemos otra vez Energía para competir Electrolitos para recuperarte Bien como no Edición número 41 Torneo de baloncesto superior masculino Del Distrito Nacional Con este partido A través de Coral 39 Van reservas El Banco de los Americanos Y Jonathan Abreu Gracias Moreno Inmediatamente A Maury y Durán Tuvieron tiempo Para frenar esa monragia Esa Rally 5-0 Que acercó Que ha acercado a 7 Apenas Al Club del Millón Joel Ramírez Asediado por Adonis Núñez Buen mayor de Corcoran Y Manuel Fortuna Main Con Fortuna Recibe la falta personal De Tombo Corcoran No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos En la Cruz Oja Dominicana Trabajamos cada año Para sacar muchas vidas Pero con tu apoyo Salvaremos muchas más A este socio patrocinador De la Cruz Oja Dominicana Innecesaria Y la falta de José Corcoran Un exceso de agresividad En ese momento Fortuna Fortuna Manuel Soltó y falló Rebote para Leandro Cabrera Con José Corcoran Con Muy bien Con Cabrera Capado en el cielo Por Trampo Pero se la llevó Corcoran Corcoran El baile de Corcoran Se escapó Con el cristal Por la derecha Ministerio de Salud Segundo Para todos Wow Movimiento de José Corcoran Que se ha metido En el calor del juego Y eso ha traído El equipo del millón Que apenas pierde De 5 puntos Joel Con la respuesta Ayuntamiento Por el Distrito Nacional Apoyando el deporte Ministerio de Salud Pública Salud Para todos 64-57 La pizarra Tropicaja El gas De los dominicanos Cabrera Con el cristal Falló Rebote para Próper Ahí viene Villa Consuelo Cruzó Mediacán Que Joel Joel Ramírez Buscando el pico Ramírez Con Araújo Ahora con Ramírez El pase con Próper Próper Corre Corre Ministerio de Salud Salud Para todos Periódico el día Cada día mejor El diario De mayor circulación Consiguió los dos Propios Pero es impresionante Joel era armador Tuve que llamarle Tres veces Para que le ponga un bloqueo No fue finalmente Igual por qué hace Te voy a retirar Por ahí Pagones Muñoz Vaya Falta personal de Joel En la lucha del rebote A José Corcoran No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos Para ser un buen jugador Hay que saber manejar el balón Así como manejas tu caballo Con gelatina Co-Styler Gelatina Co-Styler Una gelatina para cada estilo Distribuye Machen Guerra Sepora Teléfono 8096837000 Ahí está el baile de Corcoran En la repetición Cabrera Soltó Ayuntamiento del Distrito Nacional Apoyando al deporte Entró Pancho Fortuna Con Manuel Fortuna Ahora con James Veinte Tras de la curva Ministerio de Salud Salud Para todos Que recibió un golpe Aparentemente de manera No intencional Adonis Núñez Vendrán a su institución Viene Samuelito Lara Por él Siguió el triple James May Que se ha calentado En este Tercer cuarto Ya lleva un total De dos triples Y diez puntos En total Para llegar A diecisiete En lo que va de juego Samuel Lara recibe La falta personal De Manuel Fortuna No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud Para todos Todos los Juegos del torneo De baloncesto superior Del Distrito Nacional Son transmitidos A través de la página web De la balina www.balina.org El canal de YouTube De la balina Y Facebook Live Recibe falta antes Alejandro Cabrera De Melvin Núñez No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud Para todos Van reservas El banco De los dominicanos Presenta A Jonathan Cabrera Gracias Moreno Volvió a ser a diez La ventaja Del club Rafael Varios Mucho crédito Han podido Resentir Esa investida Del millón Wow Manos que arden Gideon Gamble Dentras de la curva Ministerio de Salud Salud Para todos Aquí está Una buena Llamada del árbitro Atraso de bola De José Fortuna En la defensa Sofocante De San Muelito Llamada del árbitro Van reservas Van reservas El banco De los dominicanos Sigue la transmisión De este partido En vivo A través del portal www.abolina.org Van reservas El banco De los dominicanos Ese fuerte Esa fuerte es el triple De Gamble En este tercer cuarto Ha llegado a 15 En el partido Corporan José Corporan El baile De Corporan Ministro de Salud Salud Para todos Ayuntamientos Del Distrito Nacional Apoyen Para el deporte Todo el hombre Llegó a diez puntos José Tomo Corporan Una pieza importantísima Para el millón Sofocante ahora Lara y Corporan Ante los Fortunas Main Melvin Núñez Con Main Cuatro para tirar Main Se percazó Dechase la curva Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyen Al deporte Militerio de Salud Pública Salud Para todos Vente para James Main Tercer triple En este cuarto Trece puntos En total El paso de Corporan A Cabrera Se quedó parado En el corte Está cansado Necesita Necesita un minutito Ahí viene ¿Usted escuchó? Sí, sí, sí Está cansado Tenía totalmente El lado abierto Y al que se va a llevar Es a Tongo Al que se va a llevar Es a Tongo Corporan Abraham Dizla Dejó a Alejandro Cabrera Que evidentemente Ha dado unos minutos De muchísima calidad Y de mucha intensidad Hasta el momento Entró Pereira Un buen amigo Pereira Aquí perdieron el balón Pero pertenece Alvarez Ahora vendrá la sustitución Probablemente Por Cabrera Viene de Los Ángeles Joan Se va Alejandro Merecido un descanso Excelente trabajo En este Tercer cuarto Para Alejandro Cabrera Y de 8 Es la ventaja Para el club Rafael Varios Eduardo Pereira Y Joan de Los Ángeles Por el millón La sustitución Soltó la flota Ahora Manuel Fortuna Ministerio de Salud Salud para todos Claro La red Donde todo es posible Pero Amalai Está nítida Falta ofensiva Ahora Vamos a ver Falta defensiva Defensiva De Manuel De Manuel Está bastante físico El juego entre los guards Pues no No cometa falta Ministerio de Salud Pública Salud para todos 55 segundos 74-64 En la pizarra Tropical Y varias Gamble Gideon Gamble Gamble Que tiene buen step back Me escuchó Gamble Ministerio de Salud Salud para todos Ayuntamiento Del Distrito Nacional Apoyando al deporte Fortuna Se escapó Con el cristal Falló Alto el rebote Para Los Ángeles A correr El millón No Se la llevó A fortuna A fortuna Su hermano De la curva Ministerio de Salud Salud para todos Gaitores Responde lo más importante Lecís Cambia el juego Con Gaitores Eduardo Pereira De la curva Ayuntamiento El Distrito Nacional El Distrito Nacional Apoyando al deporte 5 segundos Se anima Pancho Ves Tras de la curva Corpo Lucha en el rebote El tapeo en el cielo Para Franklin Milian Salud 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 para todos 79-69 Emocionante El final De este tercer cuarto Pausa Y retornamos En breve Hay trabajos y profesiones Que no son de nada Y tienen su día en el calendario Entonces ¿Por qué no celebramos El día del que de verdad Lleva la gozadera Con una sola llamada? Él es el distribuidor Del coro El que hace que tu mundo El mío Y el de todo Sea más nítido Él Es el Delivery Este tipo Se merece su día Entra a diadeldelivery.com Pon tu firma Y súmate a la fiesta ¡Feliz día Del Delivery! Mi mamá es artista Y en mi casa No había un rincón Que no tuviera una estatua O un bicueta Por otro lado Mi papá es panadero Ya ustedes saben Desde que amanecía Ese horno Tirando pan Un día algo Se prendió en mí Y junté Los dos oficios De la familia Panadería La figura Esa idea Ha sido Mi mejor obra Hoy el negocio Se ve Mejor que mi Cuando la chispa Del dominicano Enciende Pasan grandes cosas Tropigas El gas De los dominicanos El gas ¿Ese auto con cataro Tiene más de 15 días? ¿Ese auto con cataro Tiene más de 15 días? El gas ¿Acaso esa tos con catarro tiene más de 15 días? Si tienes más de 15 días con tos y catarro, puede ser tuberculosis. Antes de tomar cualquier medicamento, visita nuestro centro de atención. La prueba es gratis y si el resultado es positivo, el tratamiento también es gratis y a los 6 meses estará completamente sano. Marca asterito 462 para que conozca nuestro centro de atención de salud pública más cercano. ¡Gracias Raymond! ¡Gracias! 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 Así es. ¡Gracias! 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 Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Dominicana, aunque no puedan vernos, estamos ahí. Juntos formamos un gran equipo que se transforma en una fuerza invencible, acompañando a cada jugador para asegurar el triunfo. Impulsamos cada carrera con nuestra pasión por ganar, porque cuando uno batea, todos bateamos, y cuando uno corre, todos corremos. ¡Prepárate a celebrar que seremos nuevamente los campeones del Clásico Mundial de Béisbol! Ministerio de Deportes y la Federación Dominicana de Béisbol. ¡Feliz regreso hasta todos ustedes a través de Canal 39, directamente desde el Palacio del Béisbol, en el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, Merla, César, Barchera. ¡Gracias, Morel! 89, el Varias, 84, el Millón, la pizarra tropicada, el gas de los dominicanos. Sofocante la defensa del Varias. Trapper, soltó y falló. Rebota en el cielo para Samuel Lara, con José Corporán. Buen pase interior con Manuel Guzmán. Deflexionada por Juan Bautista Araujo. Pertenece al Millón. Dice Manuel Guzmán que adonde le dio la pelota. 5 puntos de la ventaja, 5 minutos 40 segundos por lugar. El partido está cerrado. Gamble recibe la falta personal de Gaisemey. No cometa falta, Ministerio de Salud Pública, salud para todos. Van reservas, el Banco de los Dominicanos presenta el comentario con Jonathan Abreu. Gracias Moreno Gamble, que tuvo un excelente tercer cuarto con 11 puntos para llegar a 16 en el partido. Va a la línea. Gamble con la oportunidad de acercar a 3 al conjunto del Millón y sería lo más cerca que ha estado el Millón en todo el taller. Gideon Gamble, manos rápidas, tremendo release y buen tirador de larga distancia. Bien cerquitito ahora el Millón, debe ser la ventaja más corta ahora. En sexto a ambos, solo 3. La ventaja, el barrio. Bueno, no hay que decir cuál es el número de la jugada. 41 y a favor no. Atención. Jaisemey, soltó, falló. Lucha en el rebote, se quedó Leandro Cabrera con José Corporán. Corporán con Cabrera. ¡Alto! Ayuntamiento del Distrito Nacional. Apoyando el deporte. Ramírez, Ramírez con Propper. Lester Propper, balde de agua los del Millón. Ministerio de Salud. Salud para todos. Llegó a 18. Lester Propper había estado silenciado, apenas dos puntos en el tercer cuarto. ¡Manuel Guzmán detrás de la curva! Ayuntamiento del Distrito Nacional. Apoyando el deporte. 91-91. Pinsera Trópica del Gas en los Dominicanos. Van reservas. El banco de los Dominicanos. Vamos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 Con tu apoyo salvaremos muchas más. Hazte socio patrocinador de la Cruz Roja Dominicana y tendrás garantizadas sangre segura y transporte de ambulancia. Hazte socio patrocinador de la Cruz Roja Dominicana. Llamando al teléfono 809-412-4040. La perdió el Barrios. ¡Gracias! 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 Personal fuerte de Manuel Fortuna y le están decretando antideportivo. ¡No cometa falta! ¡Dime, dime! ¡Gracias! Es así, es así, Moreno. Han llamado una falta antideportiva. No creo que fuera la intención de Manuel Fortuna, que es un jugador que juega con mucha intensidad, mas no se le conoce como esos jugadores que tratan de darte una falta antideportiva para provocar una lesión. Es penoso, eso es parte del juego. Ahí está Gamble jalándose la pierna izquierda. Ojalá y podamos ver la repetición. Iba a tratar de buscar un lado a lado, pero con la velocidad que venía Gamble y Manuel, pues era inevitable. Mírenlo ahí. Chocó con la pierna. Él no se agarró el tobillo, él se agarró la parte delantera de su pie izquierdo. Es así, y yo creo que no podrá ni siquiera tomar los disparos libres. Tendrá que venir un jugador desde la banca y Disla ha mandado a Donis Núñez, que es un buen tirador, a cobrar. Esos dos disparos más la posesión del balón. Esperemos que la salida de Gamble sea solo por este juego. Un jugador que le aporta mucho al nivel del juego del torneo. Un jugador que la gente le gusta venir a ver, sobre todo por los disparos de tres. Y ojalá sea solo momentáneo. Falla el primero Núñez. Vamos a ver, aquí consigue el segundo. Le da ventaja por primera vez en todo el partido. Al combinado del millón. Gamble ya está dando unos pasitos. Se ve que está ligeramente mejor. Samuelito Olar. 92-91, el millón arriba en la pizarra tropigás, el gasto de los dominicanos. Con Manuel Guzmán. Guzmán se cayó. A correr perdieron el balón los del varias. Adonis Núñez. La penetración, la suspensión. Doble y falta. Ayuntamiento del Distrito Nacional. Apoyando al deporte. No cometa falta. Ministerio de Salud en Pública. Salud para todos. Van reservas. El Banco de los Dominicanos presenta el comentario con Chema Tan Abreu. Bueno, señaló un robo de José Corporán que siempre está atento. Y también tiene la magia de encontrar el compañero en la mejor posición disponible. Aquí consigue una asistencia más. Falla el disparo libre. Es una ventaja de tres el equipo del millón con 3.53 por jugar. José Fortuna. Se anima a las graderías del millón. Aquí recibió falta personal James May de Adonis Núñez. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Saludos para todos. Periódico el día. Cada día mejor. El diario de mayor circulación. Ambos equipos ya en penalidad, Jonathan. Es así. Ya todas las faltas que se cometan lo va a llevar a la línea a tomar dos tiros libres. Y aquí viene May con dos para el Baris. Bueno, José Pancho Fortuna inteligentemente buscó la ventaja del matchup ahí. Consiguiendo a James May contra Adonis Núñez que tiene ventaja de estatura May sobre él. Aquí extrañamente falla el primero May que es un buen tirador desde la línea. Está buscando su punto número 21. Y lo consigue. En sexto uno de dos, May. Noventa y cuatro el millón, noventa y dos el Baris. En la pizarra que obligase el gas de los dominicanos. Samuelito Lara. Con José Corporán. 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 Con Manuel Guzmán. Guzmán. Leandro Cabrera. El Amago. Cabrera. Hasta abajo. Con el cristal. Ayuntamiento del Distrito Nacional. Apoyando al deporte. Se animan las grajerías del millón. Noventa y seis. Noventa y cuatro. Próper. Fortuna. Manuel. Con José Fortuna. Se escapó Fortuna. Con Próper. Bien. De la curva corto. Alto rebote por Amé. Y recibe la falta personal de Adonis. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Salude para todos. Ban Reservas. El Banco de los Dominicanos. Sigue la transmisión de este partido en vivo a través del portal www.abadina.org. Ban Reservas. El Banco de los Dominicanos. Presenta el comentario con Jonathan Cabrera. Vuelve May a la línea y hasta ahora dándole resultados a Alvarez. Esa ventaja de estatura que tiene May sobre Adonis Núñez. Ha ido a la línea en dos ocasiones. Ha conseguido dos de tres disparos con la oportunidad aquí de acercar Alvarez apenas a dos puntos. Vamos a ver si lo consigue. Y así lo hace James May para llegar a 23 puntos en la noche de hoy. Solo dos la ventaja para el millón en la pizarra propiedad del gas de los Dominicanos. Y dos cincuenta por lugar. Samuelito Lara. Perdió el balón. Acorrió el barrio. May con Próxper. Mala decisión. Acorrió el millón ahora. Con Leandro Cabrera. Alcaraújo. Soltó. Con el cristal falló. Lucha en el rebote y recibe la falta personal Manuel Guzmán. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Saludos para todos. Buen reservas. El Banco de los Americanos. Presenta el comentario con Jonathan Cabreu. Gracias, Moreno. Y toma la decisión. El dirigente Abraham Dizla. Y trae a Heriberto Cabrera que tiene más estatura y más fortaleza para que defienda a James May. Aquí Manuel Guzmán va a la línea con la oportunidad de alejar a cuatro. Al equipo del millón. Dos treinta y cuatro por jugar un momento grande en el partido. Un momento grande. Consigue el primero. Manuel Guzmán. Y la combinación de Manuel Guzmán. Y de Leandro Cabrera. Tienen cuarenta y seis puntos para el equipo del millón en la noche de hoy. Veinticuatro para Cabrera. Veinticuatro para Manuel. La línea frontal de mucha fortaleza. Ensexto ambos. Noventa y ocho el millón. Noventa y cuatro el varias. Dos treinta. Por jugar este último cuarto en la pizarra de tropicaz el gasto de los americanos. Sofocante la defensa de Lara. Y fortuna José. Recibe la falta personal. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Salud para todos. Asociación de Baloncestos del Distrito Nacional Abadina. Disfruta la tradición. Una falta bien dolorosa ahora de Samuel Lara. Hay un tiempo pedido. Vámonos a la pausa. Noventa y ocho, noventa y cuatro. Vamos a quedar aquí. Bueno, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí para comentar. Pues en este tiempo pedido de apenas un minuto. A ver cuáles son las estrategias de los dirigentes. Y una falta dolorosa de Samuel Lara. Porque Pancho Fortuna no representaba peligro en esa zona. Ya todas las faltas se cobran. No hay necesidad de ser tan agresivo. Y sobre todo cuando tú no tienes un robo de balón. Claro, tú estás molestando. Bueno, pues molestar es una cosa. Y dar una falta que envíe un jugador a la línea. Con apenas dos minutos por jugar. Es otra cosa. Que alguien te consuma. Entonces, oiga. Si ellos vienen en presión. Tongo, saca tú. Tongo, saca tú. Entonces, Eddy. Stay, ok. Cross. And Samuel. Que echemos con la bola, Samuel. Tongo. Te mete de una vez y le mete la bola. Manuel, no te vayas. Para que te quede... No, tú tengas la pelota. Tú. ¡Ah! 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 Están las estrategias de ambos dirigentes. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Dos veintiséis por jugar. Un partido en donde ahora hay que cuidar muy bien. Esos balones en donde el club Rafael Varia pues presiona con muchísima intensidad. Y provoca muchas pérdidas de balones. Ha sido la mística. La historia de ese club. Desde categorías menores. Sí, así es. De verdad que... Y tienen ambos jugadores que pueden defender de su punta. José Fortuna falla el primer tiro libre. ¡Clave! Restando dos veintiséis de este último cuarto. Donde su equipo se ve debajo de cuatro puntos. Suelta el segundo. Y lo convierte. Saca del fondo. Para el millón. Dos veinte por jugar y no un corrientazo de la energía. Bueno. Qué vergonía. Samuelito Lara. Con Manuel Guzmán. Con José Corporán. Diez para tirar. Corporán. Con Manuel Guzmán. Guzmán. Se escapó. Soltó. Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¡Apollón gol de corte! Veintiséis puntos para Manuel Guzmán. La mayor ventaja del millón en toda la noche. Cinco. Y llegaron a cien, César. Ya llegaron a cien. Otro partido en llegar a cien. Manuel Fortuna. Con James May. Se han infectado de la curva. Ministerio de Salud. Salud para todos. Con reservas del banco de los dominicanos. Wow señores. Triple número veintiuno de manera colectiva. Esta noche. Entre el varias y el millón. Parecido un poco al del domingo. Güellas y Mauricio. Buen paz interior con José Corporal de Manuel Guzmán. Ayuntamiento del Distrito Nacional. Apoyando al deporte. Falta ahora de Leandro Cabrera a Manuel Fortuna. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Salud para todos. El tráfico. El gas en los dominicanos. Hay una mala notación. Hay una mala notación aquí en la pizarra. En la pizarra. Del palacio de voleibol. Fiori Berarias. Ya lo corrigieron. El partido está ciento dos. Por noventa y ocho. Correcto. Ciento dos por noventa y ocho. Dominando. El equipo del millón. Va a la línea. Manuel Fortuna. Una falta innecesaria de Leandro Cabrera. Manoteando muy lejos del balón. Tienen que tener. Pendiente de que todas las faltas se cobran. En este momento consigue el primero Manuel. Se cobran todas las faltas. Y mientras más tú atrasas el juego. Le das más chance de retornar a tu adversario. Es así porque estás parando el reloj. Esa es otra condición. Le queda uno más a Manuel Fortuna. Ciento dos el millón. Noventa y nueve varias. Uno veintitrés. En la pizarra tropicaz el gas de los dominicanos. Suelta Manuel y encestó ambos. Ya con cien puntos el varias también. Samuelito Lara. 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 Buscando a quien pasar. Lara. Buen pase con Manuel Fortuna. No. Recibe la falta personal. No cometa falta. Ministerio de Salud Pública. Salud es para todos. Claro. La red es donde todo es posible. Para Malaite está líquida. Con reservas el Banco de los dominicanos. Presenta el comentario con Jonathan Abreu. Buena la ejecución ahora del club del millón. Paciencia de Samuel Lara. Penetró. Consiguió. En un pick and roll a Manuel Guzmán. Que es muy buen tirador de la línea. Y ha ido varias veces en este último cuarto. Tiene 26 puntos. Manuel Guzmán el máximo anotador por el club del millón. Consigue el dinero. Llegó a 27. Manuel Guzmán dándole una ventaja. Dándole una ventaja de tres puntos al club del millón. Con un minuto seis segundos por jugar. Yo creo que del quinteto completo del millón. El mejor tirador es Manuel. Gracias. En sexto ambos. Hay tiempo pedido. Por el Varia. 104 millón. Cien el Varia. 1.06 en la pizarra tropical. El gasto de los dominicanos. Pausa y retornamos. Mi mamá es artista. Y en mi casa no había un rincón que no tuviera una estatua o un bicuí. Por otro lado, mi papá es panader. Ya ustedes saben, desde que amanecía ese horno tirando pan. Un día algo se prendió en mí. Y junté los dos oficios de la familia. Panadería la figura. Esa idea ha sido mi mejor obra. Hoy el negocio se ve mejor que nunca. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas. TobiGas. El gas de los dominicanos. parable united del酴. Elorse de los dominicanos. Vamos a ganar esto. Bien, ahí escucharon las directrices de ambos dirigentes. Se van el equipo del Varias a apostar con el pick and roll con Bautista Araujo. El lado del millón van a apretar más en esa defensa zonal, obviamente, y buscando faltas personales. Queda mucho tiempo, todavía un minuto seis segundos por jugar, un juego de dos posiciones. Eso es un mundo, o sea, que no hay que desesperarse en el caso del Varias que están perdiendo. Y por el millón tienen que tratar, por todas las vías, de no tener balón perdido. Aquí por poquito la pierde Juan Bautista Araujo. José Fortuna, con Manuel Fortuna. La perdió, la recuperó. Bautista Araujo soltó desde la copa, falló. Él mismo la recuperó. Doble y falta, Ministerio de Salud. Salud para todos. No cometo falta. Ministerio de Salud Pública, salud para todos. Ayuntamiento del Distrito Nacional, apoyando el deporte. Van reservas en baño de los dominicanos. Presenta el comentario de Jonathan Cabrón. Bueno, un tanto displicente ahí la defensa de Alejandro Cabrera ante Bautista Araujo. Ahí lo dejó detrás. Y no obstante que falló Araujo, todavía Cabrera estaba detrás. Ese rebote ofensivo ahí, pues, le puede salir bastante caro al equipo del millón. Araujo con la oportunidad de acercar a su combinado apenas a un punto. Falla Araujo, lucha en el rebote. Se quedó Manuel Guzmán. Gideon Gamble que ya entró para el millón. 40 segundos. Está cojeando Gamble. Está adentro, pero está cojeando. 10 para tirar el millón. 33 segundos. José Corcoran, son Gamble. Gamble. Soltó. ¡Yes! ¡Grancelado! ¡No! ¡Wow! ¡Ministerio de Salud! Apoyando el deporte. Ayuntamiento del Distrito Nacional. Propiedad, el gas de los dominicanos. Van reservas el banco de los dominicanos. Sí, el comentario de Jonathan Gabriel. Bueno, señores, esto hay que estar aquí para vivirlo y creerlo. Ese señor acaba de salir de una lesión. Cojeando como Lázaro desde la tumba. ¡Oh, fresco, amélioso! No quedaba tiempo en el reloj de tiro. Y miren la repetición del canastazo que acaba de encestar. Gamble en el fair away jump. Consiguiendo un... ...que... ...de pun... ...diferencia esta noche, César. Bueno. Lo dijiste. ...y el hombre... ...y aleja al equipo del millón a 5... ...todos... ...la pizarra tropiigás, el gas de los dominicanos. El 3, el 4 y el 5. El Varias tiene chance. 23 segundos con un partido. Primero un robo. Y después entonces mandar a la línea de lanzas libres. Llego. ¡Vamos! ...a través del portal www.abalina.org Fortuna, rápidamente. Llego. ...conciguió el contacto de Manuel Guzmán. Va a la línea y es lo que más le conviene a los áreas. Parar el reloj. Parar el reloj. Quedan 20 segundos. Es mucho tiempo. Fortuna. Y aquí la estrategia debe ser primero salir a robo. Si no hay robo entonces enviar a la línea a cualquiera tratando de que no sea Manuel Guzmán. Vámonos a la pausa. Venimos con más de este partidazo de baloncesto. Hay trabajos y profesiones que no son de nada. Y tienen su día en el calendario. Entonces, ¿por qué no celebramos el día del que de verdad lleva la gozadera con una sola llamada? Él es el distribuidor del coro. El que hace que tu mundo, el mío y el de todo, sea más nítido. Él es el delivery. Este tipo se merece su día. Entra a DíaDelDelivery.com, pon tu firma y súmate a la fiesta. ¡Feliz día del delivery! Jugamos mano a mano con Gamble, ¿ok? Mano a mano con Gamble para que le den el fada a él. Si no, sigue tú, ¿ok? Miren el balance después de eso. Ahí estuvo la estrategia de Abraham Díazla buscando a Gamble. Con José Corporal mandó a cuidar el balón a Samuel Lara. ¿Qué es lo que necesita ahora el equipo del millón? Pues no tener pérdidas de balón. Ahí está la falta. A la perfección. Dos tiros libres para Gideon Gamble. 107 el billón, 104 el varias. 19 segundos. ¿Aún hay chance todavía? Hay mucho chance, 19 segundos es una eternidad. Es una eternidad. Gamble está obligado a conseguir ambos disparos. Falla el primero. Tiene que conseguir al menos uno, que es lo que hace el juego de dos posesiones. Sí. ¿Qué es lo que necesita el millón, eh? Dos posesiones son dos disparos obligatoriamente. Lo consigue. Y llegó a 22, Gamble. Sale para la defensa. No está bien, 100%. Entonces por eso no puede defender. Rápidamente el varias. 16 segundos. Millán. Con Fortuna. Ahora, ¿qué? Tras de la curva. Falló. Rebote en el cielo para Fortuna. Faltó, falló también. Recibe la falta personal. Manuel Guzmán. No cometas vueltas. Ministerio de Salud Pública. Salud para todos. Bueno, y aquí recibe una falta. Manuel Guzmán en un rebote defensivo importantísimo. Recibió un golpe en la espalda. Y ahora tiene el chance de sellar. Tiene el chance de sellar el marcador. Manuel. Tiene 27 puntos en el encuentro. 27 puntos en el encuentro. El máximo anotador y tiene el chance ahora. De colocar el partido de un solo lado. La ventaja es de 4 con 6 segundos. Con ambos disparos, pues sería prácticamente inalcanzable para el turno Rafael. Pero varias. Vamos a ver. Ese está el primer lanzo. Yo creo que ya está sellada la victoria. Una falta intencional en la jugada. Consigue el primero. Consigue el segundo. Y esta victoria está prácticamente sellada para el club del millón que va a colocar su récord. Bueno, una doble falta fue que hubo. No fue falta intencional. Fue una doble falta. Ahora lo va a cobrar. O fue doble técnica. Lo pudimos apreciar bien. Parece que fue doble técnica. Ahí consigue el primero James May. No, fue falta a Manuel Guzmán y parece que un técnico. Un técnico, sí. Al club del millón. Así fue la jugada. Falta Manuel Guzmán. Había bonos. Y luego un técnico al club del millón en la jugada. Saque del centro para el club varias. Rápidamente, Fortuna se escapó con el cristal. Ministerio de Salud. Salud para todos. Al lanzar el balón, cada jugador tiene un estilo diferente como tu estilo de peinarte. Peinarte diferente con gelatina Eco Styler. Vamos a la pausa y retornamos en breve. 110, el millón 107, el barrio. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz. Realizar tus recargas donde te arreglan. Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas. Disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagentes. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Para este gran final de película, estamos acá en el palacio del voleibol. ¡Dale, Marchena! Ahí recibe la falta personal, no. Terminó el partido. Victoria 110 para el millón. 107 para el varias. Una buena victoria y un tremendo retorno del club El Millón. En este tremendo encuentro, de verdad que las directrices de Abraham Disley en esa segunda mitad llegaron a plenitud. Los muchachos apretaron en la defensa y sobre todo se concentraron en el juego de adentro hacia afuera y en Manuel Guzmán que fue el más destacado por el equipo del millón. Tenemos en breve la entrevista con Manuel Guzmán, el héroe del partido, y Jonathan Abreu. Vamos con la entrevista con Manuel Guzmán y Jonathan Abreu que están ahí en el centro del tabloncillo. Vamos entonces con Jonathan. Bien amigos, tenemos a Manuel Guzmán, uno de los héroes de la victoria del equipo del millón. Manuel, 29 puntos hoy, prácticamente perdiendo todo el partido. ¿Qué cambió para el millón en ese último cuarto? No, la consistencia, la tranquilidad de nuestro jugador. Tenemos un equipo muy joven, con mucha hambre, con mucha tranquilidad. Y tú viste, los primeros cuartos tuve más o menos, el tercer cuarto no tiré. El último cuarto, y dame comenzar a jugar porque ya los muchachos ya hicieron su trabajo, ahora me toca a mí. Como veteranos del fin, me tomé el juego para mí y gracias a Dios me salió bien. Manuel, el equipo ha comenzado con 2 y 0. ¿Ves a un equipo del millón este año con chance de lograr algo grande? Mira, no te voy a decir porque el futuro es muy largo, ese equipo es muy bueno, gracias a Dios que nos mantenimos constantes. Gracias a Dios que comencé a jugar bien en el último cuarto, como te dije. Y le doy gracias a nuestro dirigente, a nuestro muchachos que tenemos, que estamos honestos este año. Finalmente, Manuel, Leandro Cabrera hoy, un gran partido, 24 puntos. ¿Cómo has visto el progreso de Leandro jugando cerca del canal? No, es un excelente jugador, está progresando. Yo le dije a él que si él sigue trabajando, va a ser uno de los mejores. Ya yo soy un veterano, me quedan 2, 3, 4 años fácil. Pero este muchacho de la juventud le toca a él y espero cuando termine, entregarle el millón para él para que saca lo que él quiera. Bueno, Manuel, gracias y suerte para el próximo partido. Gracias a ti. Bueno, señores, estuvo Manuel Guzmán, uno de los héroes, de la victoria del equipo del millón. Te envuelvo ahora con mi compañero César Marchena y el Moreno Mejía. Muchas gracias, Jonathan. 110 el millón, 107 el varias. Final partido superinteresante. Y la despedida formal con el profesor Moreno Mejía. Familia baloncetista de toda la República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Ha sido esta, bueno, saludando a Manuel, como no estoy todo en vivo acá, Manuel Guzmán, el héroe. Directamente desde el Palacio del Bolíbol, profesor Ricardo Giori Velarias. El profesor Virgilio Travieso Soto, en opción a la Copa Ciudad de Perinadas de América, dedicado al inmortal del baloncesto dominicano Humberto Rodríguez. Cadena de televisión de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional Abadina, a través de Coral 39. Una presentación del Ayuntamiento del Distrito Nacional apoyando al deporte. En la narración, César Marchena. Los comentarios con Jonathan Abreu. La voz comercial, el Moreno Mejía. Toda la coordinación del Caballito. También estuvimos con ustedes transmitiendo a través de la vía internet en vivo. Portal www.balina.org. Gracias señores por la sintonía mañana. A las 8 de la noche, otro partido por esta Coral 39. Baloncesto del Distrito Nacional. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!